Y a continuación les proponemos establecer contacto telefónico con el médico intensivista e infectólogo, el doctor Homero Bañulo. Bienvenido, gracias por estos minutos con BTV Noticias, doctor. Doctor. Doctor Bañulo. Gracias a ustedes. Bienvenido. En primera instancia consultarle sobre qué protocolo se debe seguir desde un CTI con un paciente que llega infectado por coronavirus. Bueno, hay protocolos ya establecidos para todas las enfermedades infecciosas de transmisión. Digo que implican fundamentalmente la forma del traslado previamente de ese enfermo y a posteriori la utilización de equipamientos adecuados por parte del personal. Porque en esto lo que más tenemos que hacer justamente es cuidar al personal de la salud, que es el recurso más imprescindible, todos médicos, enfermeras, licenciadas, auxiliares, etc. Y entonces tenemos que evitar que estos se infecten, para lo cual tienen que disponer de un equipamiento apropiado que los proteja, que implica gorros, lentes especiales, un tapabocas con filtro N95. O sea, que filtraría el 95% de las partículas. Ahora inclusive hay algunos de ellos que filtran hasta el 100% de las partículas para evitar que se contagien, sobre túnica, etc. Y es muy importante disponer de esos equipos. Y lo que se está viendo en el mundo es que con el avance de la epidemia hay dificultad en el acceso de esos equipos. Por eso está muy bien esa iniciativa de comprar equipos para que la gente pueda disponer de los mismos y cuando es necesario poder recambiárselos. Porque en la medida que se utilizan y se reutilizan, es mucho más difícil asegurar justamente la utilización, un uso adecuado de los mismos. ¿Cómo se hace adentro de un CTI? En un CTI habitualmente mueren personas lamentablemente todos los días. Es duro pero es real, es lo que ustedes cruzan todos los días. Hay gente que tuvo un infarto, que tuvo un derrame cerebral, que tuvo un siniestro de tránsito grave. Y además hay pacientes de coronavirus. Físicamente, ¿cómo se trabaja en el CTI? ¿Qué se hace? Bueno, ahí hay un concepto que es muy importante que es el aislamiento de cohorte. O sea, poner a todos los pacientes que estamos seguros de que tienen, ya sea porque tienen el test positivo, porque su cuadro clínico en un contexto de epidemia, es muy orientador poner a esos pacientes juntos con personal especialmente dedicado a esos pacientes y que no atienda a otros pacientes. Porque por más que se hagan las cosas bien y se usen los equipos protectores adecuados, la posibilidad de, si uno va a atender a un paciente con otra patología, de transmitirlo, está siempre presente. Otro tema importante, muy importante, es que el personal de la salud, si tiene cualquier síntoma orientador, por mínimo que sea, un resfrío, por ejemplo, estornudos, un poco de tos, una febrícula mínima, no concurra a trabajar. Porque el riesgo de contagio a punto de partida del personal de la salud es muy alto y justamente, sobre todo, por ejemplo, en geriátricos. Y eso se ha visto que muy a menudo es el personal de la salud que está con mínimos síntomas o inclusive en el periodo de incubación es el que lleva las, justamente, introduce los virus en la ubicación, en la localización. Doctor, ¿por qué los próximos días se consideran claves para conocer la evolución del coronavirus aquí en nuestro país? Bueno, usted sabe que yo no estoy convencido de que eso sea tan así realmente. Y recién, yo los he estado diciendo a ustedes, el doctor Facal también lo explicó y también, de alguna manera, planteó que esto puede no ser ahora. Ese tipo de recomendaciones salen en general de modelos matemáticos. Y los modelos matemáticos que se usan parten de variables, por ahí andan bastantes, algunos por el Imperial College y eso. Y parten de variables que no son, no estamos seguros de que sean las reales, las ciertas. Inclusive al Imperial College le responde en una nota muy conceptual de una página sola, Nassim Kaleb, que es el que pronosticó en el 2008 la crisis bancaria, el único, y le demuestra de que realmente hacer este tipo de presunciones a punto de partida de modelos matemáticos tiene muchas falacias, tiene muchos supuestos que pueden llegar a no cumplirse. Así que yo diría que tenemos que manejarnos con muchísima humildad y conociendo que, es cierto que todos los días salen, surgen nuevas informaciones y algunas de ellas muy buenas, pero todavía es mucho lo que no sabemos de este virus. Por ejemplo, no sabemos la cantidad de población asintomática, con escasos síntomas, etc., que ha tenido contacto y que hoy, si utilizáramos otras pruebas como pruebas serológicas que se están desarrollando, daría que tuviera un contacto con el virus. Muy bien. Doctor Bañulo, muy amable como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós.